muy buenas a todos en este vídeo quiero hacer el ejercicio para poder realizar el código del ordenamiento por inserción de un vector vamos a iniciar vamos a poner ford inserción vamos a necesitar para esto dos variables inicialmente le voy a poner temp que es la variable que me va a servir para llevar el número que voy a recorrer el método de inserción pues se basa en ir comparando un número con los que ya están ordenados hacia la izquierda entonces si ese número se ocupa mover de posición pues se va a almacenar temporalmente en esta variable también voy a poner mi tamaño del vector o los elementos que va a tener el vector le voy a poner 15 elementos y voy a declarar mi vector también es dimensión le voy a poner de nombre a mi vector lista de números y su tamaño pues va a ser lo que traiga la variable en este caso son 15 como funciona un vector como programar un vector bueno hay dentro del canal un vídeo exclusivo para explicar como funciona el vector vamos a iniciar voy a declarar mi ciclo ford para poderlo llenar en este caso se escribe como para voy a poner mi variable contador voy a empezar en 1 hasta que es el tamaño de mi vector voy a usar un generador de números aleatorios para llenar mi vector list num en su posición perdón c va a ser igual al aleatorio que es la instrucción que se usa aquí para generar números al azar los números los voy a querer entre el 10 y el 50 ya ya con esta instrucción voy a estar generando en cada vuelta un número y asignándolo al vector también los voy a imprimir para conocerlos dentro del mismo ciclo le voy a poner imprimir sin saltar para que me los pongan en el mismo renglón y al final un espacio para que me los separe cada elemento que no me los ponga juntos list num bueno hasta aquí ya tengo mi debo tener ya mi vector lleno lo vamos a ver ahí está estos son los números que se generaron entre el 10 y el 50 ahora el siguiente paso que voy a hacer pues es hacer el ordenamiento el ordenamiento pues empieza con los primeros dos de hecho empezamos con el segundo y este segundo pues se compara si es mayor al anterior si fuera mayor pues se intercambian y se recorre el siguiente número el siguiente número que valoremos sería en este caso el 42 y lo vamos a comparar contra el que sigue y contra el que sigue si fuera mayor pues lo recorremos perdón si fuera menor lo recorremos si fuera mayor lo dejamos ahí y así sucesivamente vamos a ir agarrando un número y comparando con con el que está atrás y si si pues lo vamos a recorrer a recorrer hasta su posición donde le corresponda para eso bueno vamos a como vaya avanzando el programa bueno iré explicándolo a ver si podemos entenderlo un poquito mejor voy a generar mi ciclo que ya va a ser el que se va a encargar de hacer el ordenamiento voy a ocupar de hecho dos ciclos el primero me va a llevar el contador es decir el que va a llevar el paso en que número vamos va a ir desde la primera posición o desde la segunda en este caso hasta la última entonces va a ser este lo voy a inicializar en el 2 como les comentaba hasta e que es el tamaño de mi vector o el total de elementos que tiene mi vector ok este ciclo como les digo junto con su variable c pues que va a ser el índice del vector pues me va a permitir evaluar número por número en la variable temporal lo primero que tengo que hacer es asignar asignar el número que trae mi vector en la posición c o sea es el que voy a comparar y voy a recorrer en un momento dado dependiendo lo que me muestra la condición y debo tener una variable que me lleve el índice que va a ir recorriendo que va a ir recorriendo los valores en el vector a ese le vamos a poner un contador de intercambio le vamos a poner CI y ese CI lo que vamos a hacer es asignarle el número anterior que traiga el contador para eso le vamos a poner así le vamos a poner que es el contador menos uno hasta aquí ya tengo yo identificado los dos números o las dos posiciones que voy a comparar lo siguiente que voy a hacer voy a insertar un ciclo wild o un ciclo mientras para que ese ciclo vaya a la vez que vaya comparando vaya dando vueltas hasta que termine de recorrerse el número que voy a ordenar entonces hay un video también para ver como funciona el ciclo wild dentro del canal para si gustan verlo y pudieran comprender un poquito mejor como funciona entonces aquí lo escribimos como mientras 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 nuestro contador de intercambio primero lo que tenemos que hacer es que ya no sea menor que cero puesto que si yo quiero buscar después del índice cero pues me va a marcar un error entonces esta es la primer cosa que tengo que comparar que mi ciclo de intercambio al momento de que yo lo voy a ir recorriendo hacia la izquierda pues va a ir disminuyendo hasta que llegue a cero pero no puedo pasar de cero entonces la primer condición es que sea mayor que cero para que el ciclo siga funcionando y debo de hacer una comparación compuesta además de que tiene que ser mayor que cero bueno tiene que mi contador de intercambio debe de ser mayor o el número que traiga en el contador de intercambio debe de ser mayor que el número que estoy comparando que en este caso lo trae lo trae tem puse menor nuevamente es mayor mayor ok ya tengo mi ciclo asi como esta pues bueno mientras sea mayor que cero y siga siendo mayor pues lo que tengo que poner adentro es irlo recorriendo para recorrerlo voy a a decirle entonces que mi contador de intercambio o mi vector en el contador de intercambio más uno va a ser igual a mi a mi vector en el número de intercambio sin sumarle un uno es decir en la posición actual una vez que ya los asigne bueno ahora tengo que restarle restarle a mi contador de intercambio necesito restarle uno para que compare el que sigue hacia la izquierda por eso va a ir la comparación eh hacia el menor porque hacia el lado izquierdo en este caso pues van a estar los números que son menores eh ya lo tengo aquí eh hasta aquí eh ya debe de estar en función casi el el que mi mi vector empiece a ordenarse al momento de que esté girando dentro de este wild la ventaja de este de este algoritmo contra el de burbuja pues es que no tendrá que dar eh más vueltas de las necesarias eh entonces vamos a a continuar después de que sale de mi ciclo mientras lo que tengo que hacer ahora pues es sacar sacar eh el número siguiente que vamos a a comparar entonces sería mi contador de intercambio más uno será igual a lo que traiga es decir ya que recorrió ya que recorrió entonces ahora sí asignó el número asignó el número que que estuve moviendo que es el que saqué al principio que es este hasta aquí eh ya quedaría completo debe de estar completo mi mi proceso de ordenamiento ahora voy a hacer un 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 for para imprimir mi resultado voy a imprimir los renglones o dos espacios para separar la impresión que hicimos arriba con la segunda eh aquí pues bueno básicamente puedo copiar este estas líneas y eliminar esta nada más con eso ya me debe de poder imprimir mi vector ordenado vamos a ver si lo estamos haciendo bien ahí está eh tengo mi número menor es el 10 luego si el 11 el 13 el 14 bueno si vemos que que si está funcionando eh bueno es es no es más complicado que el de burbuja también en cierta forma es sencillo igual que el de burbuja dentro del ciclo anidado como en este caso también se hace el intercambio de los de los valores solamente que ahí pues se se va intercambiando valor por valor y aquí pues se toma un valor se compara y se inserta en su posición y este ciclo pues bueno no dará más vueltas como les comentaba del necesario como como lo hace en el de burbuja aquí pues bueno si yo quiero más elementos pues basta con que cambie esta parte por ejemplo le voy a poner que me ordene 50 también pues es es mucho más rápido que que el de burbuja puedo puedo ver vamos a poner más a ver 250 elementos ahí está ya los pudo ordenar tardó un poquito pero ya los ya los puso entonces bueno este sería básicamente la el código pues simple o básico para poder hacer un ordenamiento de vector por medio de inserción bueno sin más les mando un saludo bueno